¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores y les doy la bienvenida a este espacio viva. Y también le doy la bienvenida a Violeta Ramos. Muchas gracias por acompañarnos. Ella es directora de estructuración y financiamiento en Finamex. Gracias, Violeta. Muchas gracias por la invitación, Salvador. Vamos a platicar el día de hoy acerca de activos reales, de real assets. Vamos a platicar acerca de instrumentos estructurados. Empecemos por lo más sencillo, empecemos por el principio. ¿Qué son estos activos reales? Bueno, los activos reales realmente se refiere a activos físicos o tangibles que tienen un valor per se. Y estamos hablando de residencias, centros comerciales, a lo mejor autopistas, carreteras, túneles, proyectos eólicos, o sea, como toda la maquinaria y equipo relacionado a este tipo de proyectos, etcétera. Para la parte de estructuras, o sea, al final como que son instrumentos financieros que tienen engrapado este activo real, ¿no? Que tiene alguna fuente, o sea, un recurso de pago. Por ejemplo, las carreteras, pues todos los coches que pasan por ahí y van a pagar como su cuota o la compensación que paga el gobierno por lo mismo, ¿no? En los proyectos eólicos, pues a lo mejor el FII o la compensación que paga el outtaker para recibir este servicio del parque eólico, ¿no? De estos instrumentos, ¿qué tipo de instrumentos hay? Este, varía, me imagino, por el tipo de activo. Sí, o sea, hay distintos, o sea, hay bursatilizaciones que son como los más comunes, ¿no? Que al final como que lo que haces es traer a valor presente como un monto total de flujos futuros estimados que van a ser generados por este tipo de activos y los los flujos a futuro. También hay como fibras, ¿no? Que son como los instrumentos que están ahorita muy, muy activos. Sí, claro, que de los que escuchamos mucho todos los días. Sí. Porque estos instrumentos son, son interesantes, bueno, son interesantes, pero son necesarios, ¿no? Para, para las empresas de infraestructura, los proyectos de infraestructura que están llevando a cabo en México. Sí, sí, bueno, al final como que ahí hay una parte o una oportunidad importante, ¿no? Para estos proyectos. Sí vemos como que algunas restricciones por parte a lo mejor del gobierno que no tiene ahorita a lo mejor suficientes recursos para desarrollar o financiar el desarrollo de, de proyectos de infraestructura que es algo que, que a México le puede beneficiar. Y también por parte de los bancos, por temas de requerimientos de capital de Basilea o lineamientos locales, no pueden hacer financiamientos de tan largo plazo, ¿no? Estos, estos instrumentos estructurados que tienen engrapadas estas estructuras normalmente requieren plazos largos para lo que normalmente también los inversionistas institucionales hacen un muy buen fit. Platicabas acerca de la problemática de gobierno. ¿Hay otro tipo de retos que tenga el sector en estos momentos? Pues, o sea, no tanto que es una problemática, sino que es una dinámica muy común, ¿no? O sea, normalmente como que este tipo de instrumentos como requieren un financiamiento de largo plazo, lo más común es que salgan al mercado y hay muchos inversionistas institucionales, por ejemplo, Afores o aseguradoras que precisamente buscan este tipo de instrumento porque hace fit o hace un encaje perfecto con, con los plazos o duración que ellos están buscando. Entonces, digamos que es como un ambiente bueno tanto para los proyectos como para los inversionistas. Normalmente estos, este tipo de estructuras te paga una prima o un spread adicional a la deuda quilografaria, por lo cual como que también te ajusta muy bien ese retorno, ¿no? En caso de queremos dinamizar, queremos mover este sector, ¿cómo hacerlo? ¿Qué opinas tú? Creo que hay como varias cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor desarrollar más toda la parte del conocimiento técnico de este tipo de estructuras, tanto como para financiar, o sea, inversionistas institucionales y privados, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, todos los privados participaran en este segmento podría incrementar mucho la demanda por este tipo de instrumentos. El que mejoren todas las métricas de, o tipo de reporte, ¿no? Que sea como muy parecido para que sea también un tema de más fácil entendimiento. Este, todos los términos y contratos, de los términos de los contratos también que estén como mucho más homologados y yo creo que finalmente toda la parte de certeza jurídica es muy importante, ¿no? O sea, que si ya salen los términos de alguna forma, pues ya si hay modificaciones a futuro, pues ya no sean retroactivos para los contratos urgentes. Eso le puede dar mucha certeza a los inversionistas. Una pregunta antes de irnos. Finamex, ¿cómo entra en este rompecabezas? ¿Qué pieza pone? ¿Cómo actúa? Bueno, nosotros los podemos ayudar a estructurar este tipo de transacciones. Tenemos muy buena relación con inversionistas institucionales, locales e internacionales. Entonces, creemos que podemos ser un buen apoyo para, tanto para estructurar, conociendo las condiciones que nuestros inversionistas normalmente están buscando y también este proceso de colocación sería muy sencillo. Violeta, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias. Ella fue Violeta Ramos, directora de Estructuración y Financiamiento de Finamex. Y a ustedes también muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio.